Somos Professional Technical Institution y estamos ubicados en la carretera 167 en Vallamol. Estamos operando desde el 1989 y contamos con una facultad altamente calificada en sus respectivas materias. Nos especializamos en electricidad con energía renovable, refrigeración con ahorro energético, técnico de alarma y sonido, estos con PLC. También ofrecemos el curso de reparación de computadoras, plomería y los repasos para la revalida de electricidad y refrigeración. Todas nuestras carreras tienen duración de un año sin clase básica directa a la concentración. Contamos con las ayudas económicas disponibles si cualificas diseñadas para ti. También contamos con el departamento de colocaciones que te ayuda en la búsqueda de empleo. Llámanos al 740-6810 o visita nuestra página ptipr.edu. ¡Profesional eres tú!